El cáncer es incurable, bueno, sí, hay tipos de cáncer que son incurables. Sin embargo, bueno, la vida me fue dando sorpresas gratas, donde menos las esperaba. Una persona como Olivia, por ejemplo, la directora de casting del ICAI, que fue la que me dijo, no, tú estás loco, eso no es así, vamos a buscar a fulano. Llamó al doctor Fleite y Fleite me dijo, no, pero eso tampoco es así, vamos a seguir para adelante. Y eso como que me fue dando un poco de esperanza. En un momento dije, no, ella está viva, tengo que luchar por ella. Y si hay que volverlo a operar, hay que volverlo a operar. El momento de estar ahí en el hospital era muy tenso, porque tú de pronto estás ahí en aquella sala y yo me detenía a mirar a las personas que estaban al lado mío. Y entonces veía las caras, veía a las personas que estaban ahí. Y yo hubo un momento, recuerdo, que pensé, todas estas personas tienen el mismo miedo que yo. Todas estas personas que están aquí se están haciendo las mismas preguntas que me estoy haciendo yo y tienen la misma esperanza de salvarse. Pero yo decía, al final lo que a estas personas seguramente les pasa, que es lo que me está pasando a mí ahora, es la idea de que tú quieres aferrarte a la vida porque tienes tantas personas que te quieren y tienes tantas personas a las que tú quieres. Digo, esto es lo más importante que debe estar sintiendo todo el mundo aquí. Pero la diabetes es incurable, la hipertensión es incurable, la artritis es incurable. Todas las enfermedades crónicas del adulto son incurables, no se cura, se controla. Bueno, eso está pasando con el cáncer.